Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues hace unos días hice un vídeo en el cual quería saber la opinión de los propietarios del MG4, el resultado que le estaba dando su vehículo. Si tienen problemas o bueno, saber un poco pues a través de los propietarios que el resultado está dando. Y es que bueno, pues había visto y demás de que empezaba a haber rumores de que el MG4 no era un buen vehículo, que estaba dando muchos fallos y demás. Y lógicamente, bueno, pues quería yo saber, pues a través de estos propietarios, qué está pasando. Y bueno, pues más o menos tenemos unas primeras conclusiones. Digo primeras porque bueno, pues en definitiva sí que ha habido muy buena aceptación por el vídeo. Hay muchos comentarios, pero bueno, es un sondeo pues a unos cuantos propietarios. Es decir, hay muchos más que lógicamente no han comentado. Pero bueno, vamos al lío a los datos que yo he podido sacar. ¿Vale? Y son los siguientes. Pues la amplia mayoría, ¿vale? Bueno, pues todavía es un vehículo que es bastante reciente. ¿Vale? Es decir, los kilómetros y demás que se tiene con este vehículo, pues son creo que máximo unos 40.000. Bueno, habrá gente que tenga muchos más kilómetros, pero vamos a hacer una media de que la gente ahora mismo, pues estén en esos 40.000, pero sobre todo de ahí para abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todavía no son muchos kilómetros y bueno, pues el rodaje del vehículo es el que luego en definitiva va a dar también muchos detalles de la calidad. ¿Vale? Una de las cosas que os quejáis muchísimo de este vehículo, bueno, pues es su climatización. A casi todos os ha fallado el clima, ¿vale? O enfría, o no enfría, o no calienta, etcétera, etcétera. Pero que la amplia mayoría lo habéis solucionado con una actualización de software, ¿vale? Es decir, habéis tenido que desplazaros al taller y allí os han hecho esa actualización de software. Y con eso ha quedado solucionado esa avería, ¿vale? Pero hay un comentario que la verdad es que me ha dejado bastante impactado, ¿vale? Como todo, siempre hay garbanzos negros en todas las marcas y salen, pues, algún que otro que da fallos, problemas y demás. Os voy a poner el comentario aquí en pantalla, ya lo estáis viendo, y en el cual, bueno, pues nos relata una serie de problemas que ha tenido. Es decir, es que han sido diversos, es decir, un montón de problemas con el vehículo desde que salió del concesionario. Es decir, desde primer día, ¿vale? Ahí lo estáis leyendo en el comentario, si no os da tiempo a leerlo completo, bueno, pues dais la pausa al vídeo y lo leéis, ¿vale? Pues, bueno, desde los asientos al clima, motor, aceite, etcétera. Es decir, es cantidad grande de problemas que ha tenido con el vehículo, ¿vale? Una barbaridad. Y es que el sistema postventa de MG, pues, yo creo que le queda todavía bastante rodaje y ser bueno. Porque también os quejáis este punto de la postventa, ¿vale? Que MG, ¡ay, ay! Coge todavía bastante en este punto. La cosa es que MG, ¿vale?, arregle estos problemas. Es decir, que, bueno, pues el sistema postventa, pues, mejore considerablemente. Que estas deficiencias y demás que se están empezando a ver en estos vehículos, tanto el MG4 como el resto de la gama de MG, pues, bueno, la marca aprenda. Aprenda, porque tenemos el caso, recordad, del Leaf, que con la batería aprendieron poco, ¿vale? Pues, que aprenda MG y que, bueno, pues, estos vehículos salgan bien. Es decir, cada vez mejoren. Pero hay un dato muy importante, ¿vale? Es todavía el tiempo. Es relativamente joven el MG4. Y la rodadura es la que va a decidir también muchísimo, muchísimo. Bueno, pues, de momento, la conclusión que se saca es que el MG4 está, está la gente bastante contenta con él, hay garbanzos negros, lógicamente. Y la verdad es que aquí MG era el que tenía que decir, me han salido estos coches malos, voy a dar soluciones. ¿Vale? Y parece ser que hay MG, cogea, ¿vale? De momento, eso es lo que hay, ¿vale? Si más adelante, tanto en el vídeo anterior como en este, siguen habiendo comentarios y demás, y sigue saliendo cosas nuevas, os vuelvo a hacer otro vídeo en el cual os vuelvo a explicar todo lo que me han ido diciendo los propietarios del MG, ¿vale? Bueno, y más adelante, pues, os haré otros vídeos con otros vehículos eléctricos también sondeando un poco, pues, bueno, pues sobre los propietarios, qué tal resultado están dando. Bueno, mundo, pues nada, abajo en caja de comentarios, como siempre lo tenéis abierto, tanto en este vídeo como en el otro, para seguir comentando, pues, a aquellos propietarios del MG4, pues, cómo le está dando resultado este vídeo. Y mundo, como siempre, pues mañana nos vemos. Ser buenos. Venga, hasta mañana.